En Yucatán inició la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Es la primera vez que en México se da un evento de esta naturaleza. Figuras como Rigoberta Menchú, Juan Manuel Santos, Leff Valesa, Freddy Leclerc, que están en nuestro país. Yucatán es sede de la cumbre mundial de los Premios Nobel. Por primera vez se escoge un lugar de México. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, calificó este evento como uno de los más importantes. Estamos muy contentos, primero que nada, de que se haya seleccionado a Yucatán como sede de la cumbre mundial de los Premios Nobel de la Paz. Este es el evento más importante en el mundo de construcción de la paz. Es un evento que ha estado en grandes ciudades como Roma, como París, como Barcelona, como Chicago. Hoy viene a México y llega a Mérida, Yucatán. Así que para nosotros los yucatecos es un gran orgullo el que podamos albergar a todas estas figuras. Y sobre todo es un evento histórico porque es la primera vez que se juntan tantos laureados del Premio Nobel de la Paz. Ya tenemos a 30 que están aquí en Yucatán. El clima de paz y seguridad que prevalece en la entidad fue los requisitos claves para ser seleccionado. Mucho de lo que les llamaba la atención a la gente del secretario de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz era oye, ¿qué está pasando en Yucatán que tiene una situación diferente en cuestión de seguridad, en cuestión de paz del resto del país? Nosotros decidimos imprimirle nuestro sello a esta cumbre y por eso le llamamos a esta cumbre Deja tu huella por la paz. Y es como de manera individual y cada uno de nosotros como personas haciendo cosas positivas dentro de nuestra familia, dentro de nuestra colonia, nuestra ciudad y nuestro estado, podemos cambiar nuestro entorno. Diversos temas se tratan en las plenarias, donde participan 30 laureados. Se están tratando temas muy diversos, ¿no? Se está hablando desde el desarme nuclear, se está hablando de demografía, se está hablando del papel de los medios de comunicación en la construcción de la paz. Yo creo que el mensaje hasta este momento que me llevo es lo que dicen muchos laureados. Nosotros éramos gente común y corriente como ustedes, que vimos una injusticia y no volteamos a ver otro lado, sino que decidimos mantenernos firmes y hacer algo por ello. Y así es como ellos han iniciado sus grandes luchas. Vemos algunas laureadas, bueno, la gran mayoría de los laureados han recibido amenazas de muerte, han perdido su patrimonio, han sido encarcelados ellos o su familia. Y bueno, creo que esto es uno de los grandes ejemplos que nos llevamos. Las plenarias concluyen el sábado y la cumbre el domingo se esperan buenos resultados. Para Imagen, con información de Flor Castillo. Durante esta décimo séptima cumbre mundial de los premios Nobel de la paz que se lleva a cabo en la hacienda San Antonio Hall, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el combate a la corrupción y el apoyo a los más desprotegidos son la base para alcanzar la paz. Tras su discurso, López Obrador, los premios Nobel, así como el gobernador Mauricio Vila, se tomaron una fotografía oficial y disfrutaron de una cena en donde se pudo apreciar a Manuel Santos, responsable como presidente de Colombia del acuerdo de paz con las FARC, o al activista indígena guatemalteca Rigoberta Mencho. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.